La recreditación es la reevaluación de la calidad académica y operativa de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar. La acreditación es un proceso de mejora continua, es algo que beneficia tanto estudiantes como docentes y sobre todo es un valor agregado que se le da a esta carrera. Y fue la primera carrera de la Universidad Rafael Landívar que recibió esta acreditación antes que cualquier otra carrera y además es la única carrera que está acreditada a nivel centroamericano. Y si lo comparamos con las otras universidades ni siquiera han iniciado los procesos de acreditación. ¿Qué significa estar acreditado? Es estar mejorando constantemente, significa un beneficio que nos hace competitivos a nivel global. Los beneficios de la recreditación son mejoras en los recursos tecnológicos e infraestructura, actualización para docentes, actualización en el programa de estudio y reconocimiento en el sector laboral y por ende mayores oportunidades de trabajo. Como colaborador que estuve unos años trabajando en el laboratorio de comunicación, pues realmente he visto el cambio, la transición de cómo antes se le daba poco apoyo a esta área de producción y ahora se le ha dado muchísimo apoyo de parte de la facultad, han podido comprar muchas más cosas para producir para que los alumnos tengan mejor calidad en sus trabajos y creo que eso ha sido un gran beneficio para la carrera. Bueno, hace cinco años cuando empecé la universidad acababan de acreditar la carrera y ahorita que ya estoy a punto de culminar mi carrera profesional me doy cuenta que están otra vez en este proceso de volver a ser acreditados y me doy cuenta que la carrera ha cambiado mucho en cuanto a avances tecnológicos realmente veo cómo se ha destacado mucho el laboratorio, el nuevo equipo con el que ahora contamos los alumnos y veo que han habido muchos cambios en el pensum que seguramente van a ser significativos para las generaciones que van a venir después de mí y estoy muy orgulloso de haber estudiado en esta universidad y ser comunicador Landívar. Ahora yo como docente pues me siento muy orgullosa de ser parte de este proceso, pues viví la primera acreditación de la carrera de ciencias de la comunicación veo esta reacreditación y eso nos fortalece no solamente como universidad sino también nosotros como docentes que somos parte importante en este proceso, ¿verdad? Un docente que imparte en una carrera acreditada también tiene esa responsabilidad de formación y de profesionalización que se le puede exigir a los alumnos, no solo para estándares nacionales sino que también internacionales siguiendo todas las tendencias de la comunicación actual. Que nos incluyen a todos, nos preguntan qué cosas están bien, qué cosas se pueden mejorar y lo más importante es que cada cosa que hemos dicho que se debe mejorar es lo que hoy tenemos como resultado en mejoras importantes tanto en el tema académico, como en el tema administrativo, como en el tema de laboratorios. Los procesos de acreditación nos han permitido evaluar que ofrecemos a los estudiantes que deciden optar por una carrera universitaria y nos compromete a ofrecer una profesión de calidad con estándares internacionales que valida cada uno de los procesos en donde vemos involucrado un proceso de aprendizaje. En este sentido, los últimos procesos de acreditación que la carrera de Ciencias de la Comunicación ha tenido han permitido desarrollar mejoras en el Pensum de Estudios, en la calidad de nuestros docentes, en la infraestructura y en todo lo que tenga que ver este proceso de formación de profesionales especializados en las Ciencias de la Comunicación. Por eso, esta vez, queremos invitar a todos los estudiantes, docentes, egresados a que formen parte de este nuevo proceso de evaluación y con su opinión saber en dónde debemos mejorar.